Hoy se dieron a conocer a los 12 discos nominados al premio Barclay Card Mercury Prize 2018, la vigésima sexta edición de la ceremonia en la cual se reconoce los mejores trabajos musicales de Reino Unido e Irlanda. Entre los nominados de este año tenemos a artistas con décadas de trayectoria, como Noel Gallagher y Lily Allen, a bandas sumamente populares, como Arctic Monkeys y Florence Mas de Masine, y a proyectos emergentes como Everything Is Recorded y George Asmise. Aunado a ellos se encuentran King Krul, Ulf Alice y muchos más. La ceremonia de entre esta lista de 12 nominados, se elegirá al ganador el próximo 20 de septiembre dentro del Eventimaporo de Londres, Inglaterra. Esa noche, el panel integrado 12 jueces cuyas profesiones van desde productores, DJS, editores, compositores, directores de estaciones de radio y de disqueras, elegirán al ganador. Artistas que previamente han sido reconocidos con el premio Mercury incluyen a Franz Ferdinand, Alt-J, D-20, Suede, Arctic Monkey y Claxons por su disco debut, por lo cual se considera el premio como una gran fuente de exposición para nuevas propuestas. Disco nominados Arctic Monkeys con Tranquility Base, Hotel y Casino, Everything, Everything, Everything con A Fever Dream, Everything Is Recorded con Everything Is Recorded, Florence Mas de Masine, con High As Hope, George Asmise, con Lost y Found King Krul, con Eos, Lily Allen, con Nocey, Nadine Sack, con Holiday Destination, Novel, Gallagher's High Flying Birds, con Who Will The Moon? Guión Novelist con Novelist, Wison of Kemet con Your Queen Is a Reptilia, Wolf Alice con Wison Sofa Life, más noticias en MSN, Daddy Yankee y Janet Jackson, filman un vídeo juntos, vídeo de Grsoving Group, haz clic para ver el vídeo completo, volver a reproducir vídeo siguiente, el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones, so on in punto televisión, el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París, en las muestras de alta costura de París, se esperan con interés los diseños del modista, Maxime Simoens, el joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro, de W.com. Guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, www.http2.com.arra.bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 00051 configuración desactivado HDHQS de lo Daddy Yankee y Janet Jackson filman un vídeo juntos, Daddy Yankee y Janet Jackson filman un vídeo juntos, cross de grouper más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones, so on in punto televisión 059, 059 el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen televisión 1-41 balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 así comenzaron el año 2018, los famosos El País 1-31 Timmy Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre Oberboar. Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wobies 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña a FP 057. 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua cameraone una sigla.